Y pese a este aumento de la incidencia y de los casos, el sindicato mayoritario de médicos AMITS denuncia que la comunidad prescindirá de casi 700 contratos COVID a partir del 1 de enero. Poco más de un mes, Ángela Hernández es vicesecretaria general del sindicato. Ya hemos escuchado muchas veces al consejero de Sanidad decir que no es que no quieran contratar médicos, sino que no los hay. Ahora es el momento de fidelizarlos y de tener en cuenta y planificar tanto las necesidades actuales como las previsiones de jubilación. Gracias.